Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un rico pavo relleno al horno a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Para este rico pavo, pues yo tengo claro el pavo. Miren, se me trozó. Cuando lo abrí, cuando lo saqué de la bolsa, por accidente, le rompí aquí. Le despegamos muy bien toda la piel con una cucharita, con algo. Para meterle por ahí toda la sabrosura que le vamos a meter ahorita. Les voy a decir cómo. Aquí tengo una libra de carne molida limpia. Tengo tocino, un paquetito de tocino. Es como media libra. Una cebolla morada grande, ya la tengo picadita. Un apio, ya también lo tengo picadito. Queso mozzarella, un plato de queso mozzarella, más o menos una taza. Una caja de pan. Y tengo, pues ustedes díganme qué es. Si es mantequilla o margarina. Porque pues la mera verdad, yo siempre digo mantequilla. Y por ahí alguien me dice que no, que es margarina. Por eso pues oye ustedes díganme qué es. Y pues aquí tengo el pescuezo que lo cocí. Venía dentro de ahí del pavo. Cuando lo lavé muy bien lavadito, ahí venía en una bolsita. Lo cocí aquí porque el caldito lo voy a ocupar. Y pues aquí tengo mi cazuela lista. Y acá tengo la charola donde vamos a poner el pavo. Y aquí tengo todo el sabor que le vamos a dar a ese rico pavo. Tengo mejorana fresca. Un puño de mejorana fresca. Una cabeza de dientes de ajo. Ya la tengo peladita aquí. Tres cucharadas de comino entero. De esas cucharadas soperas de las que usamos para comer. Una cucharadita de semilla de cilantro. Media cucharadita de clavo de olor. Media cucharadita de pimienta. Pasan sal al gusto. Y también tengo tomillo fresco. Y pues vamos a empezar. Vamos a freír el tocino. Aquí ya tengo la cazuela. Ya está caliente. Le puse poquito aceite. Vamos a poner el tocino. El tocino ya lo tengo cortadito. Lo vamos a freír. Un ratito ahí que se fría. Esto es de sancoche. Huele riquísimo. Ya ven que el tocino siempre da un olor riquísimo. Miren. El tocino ya está listo. Ahora le vamos a poner la carne. Picarle así. Moverle así. Para que no se vaya a hacer. Bolas que se vaya deshaciendo toda la carnita. Y pues va muy bien hasta ahorita. Vamos a empezar a moler. Nuestros ajos. Les vamos a dar unos zapachurrones. Para que no se nos vayan a salir volando. Vamos a poner agüita conforme vaya ocupando. Ustedes se pueden poner todo ya molido. Pero a mí me encanta ponerle todo entero. Y molerlo. Lo que le da más sabor. Pero es como a ustedes se les haga más fácil. Miren la carne y el tocino ya están listos. Ahora los vamos a sacar. Aquí tengo un plato solo. Aquí los voy a ir poniendo. También pueden... No pueden hacer el fin de sacarlo. Está bien. Pueden usar otra cazuela. Para la cebolla. Y ahora vamos a poner la cebolla. Y la vamos a dejar por unos dos minutos. Bien sazonadita. Que se sazone. Que se cristalice. Y luego le vamos a poner el apio. Está lista. Ahora le vamos a poner el apio. Y le vamos a dejar unos tres minutos. Va muy bien el apio y la cebolla. Ahí lo vamos a dejar otros dos minutos. Pues ahora le voy a poner tres cucharadas copeteadas de mantequilla. A todo lo que molí. Y ahora le vamos a poner cuatro cucharadas de pacrita. Una, dos, tres, cuatro copeteadas. Vamos a revolver todo muy bien. A ver cómo va. Nuestra cebolla que no se nos vaya a quemar. Porque parece que ya huele. Y huele riquísimo. Pero pues tampoco que no se nos vaya a quemar. Ahora le voy a poner el pan. Vamos a revolver todo muy bien. Ahora le vamos a poner la carne. Todo lo que le habían sacado. La carne y el cocino. Y pues esto es todo lo que le saqué al molcajete. La agüita que le puse. Y se lo vamos a poner todo. Y ahora le vamos a poner un platito de caldo. Más o menos una taza. De caldo de donde cocí el pescuezo. La molleja. El hígado. El pape de la agüita. Ustedes van a saber si ocupa más. O con una taza solamente. Una taza y media. Nosotros vamos a saber la que va a ocupar. Que no nos quede muy agua. Pero tampoco duro. El mío se va a llevar dos tazas de agua. Si ustedes le quieren desfadazar. Todo el pescuezo aquí. Sacarle la carnita. Todo el pescuezo también. Miren ya está ahí. Lo vamos a dejar unos dos minutos. Y lo vamos a apagar. Ya lo vamos a apagar. Ya pasaron dos minutos más. Ya está listo. Miren ya quité la mantequilla. Todo lo que molí en mi molcajete. Aplica. Ay pensaban que me iba a equivocar. ¿Verdad? Pero no. Y pues aquí la tengo todo. Vamos a empezar. A ponerle todo a nuestro pavo. Vamos a embarrarlo todo muy bien. Con nuestras manos muy limpias. Si quieren se pueden poner un guante. Como ustedes quieran. Vamos a agarrar. Vamos a alzar la piel a nuestro pavo. Y le vamos a embarrar. Sin miedo. Tenemos mucho en nuestro plato. Ah no. Por fuera todavía no. Igual que lo vamos a voltear. Y después se nos va a llenar toda nuestra madera. Le vamos a dar vuelta. Le vamos a alzar la piel también por aquí. Y también le vamos a empezar. Si se está viendo. Ojalá y sí. Y créanme que este pavo va a quedar para chuparse los dedos. Y aquí tengo mi charola donde lo voy a cocer. Y pues. Ay. Lo vamos a embarrar. Miren. El pavo está bien pesado. Lo embarramos por donde quiera. Y yo no le voy a poner relleno a este pavo. Yo el relleno lo voy a tener aparte. Voy a dejar así en el refrigerador. Toda la noche. Ahorita son las 6 de la tarde. O las 5. Pero pues ya está bien oscuro. Y por eso yo digo toda la noche. Que repose toda su sabrosura. Ustedes lo prueban de sal. Pero la mantequilla tiene mucha. Y yo ya le había puesto otro puño. Pues hasta mañana lo metemos al horno. Pues ya aquí tengo listo mi relleno. Aquí tengo una charolita de vidrio. Voy a poner todo mi relleno aquí. Ya. Está bien acomodadito. Le voy a poner queso, mozarella. Y ya ahora le voy a poner otra vez. Más relleno. Créanme que es una delicia. Y ahora le ponemos más queso. Voy a tapar. Y también lo voy a poner en el refrigerador. Ya cuando se enfríe. Y hasta mañana lo vamos a meter al horno también. Pues ya tengo el pavo aquí listo. Ya lo vamos a meter a nuestra estufa. Lo voy a tapar con papel. Le puse dos tazas de agua. A mi traste donde tengo el pavo. No sé si se alcanza a ver. Pero le puse dos tazas de agua. Miren ya lo metí al horno. Ahí lo voy a dejar por una hora y media. Luego lo vamos a sacar. Y le vamos a dar vuelta al pavo. Para que quede muy rojito. De los dos lados. Hasta dentro de una hora y media. Pues ya pasaron tres horas. Ya vamos a sacar nuestro pavo. Ahora nuestro relleno. Que anoche les... Les dije que... Que hasta hoy lo íbamos a meter al horno. Vamos a darle vuelta. Vamos a darle vuelta. Miren. Se ve que quedó bien suavecito. Bien blandito. Y pues ahorita que está el relleno. Lo vamos a probar. Ya vamos a sacar nuestro relleno. Yo no sé lo que se pone. Era al pavo. A mi me gusta. Aparte. Miren nada más. Y pues el pollo, el pavo, perdón. Me quedó muy suavecito. Y miren. Yo quiero que vean la pechuga. Miren nada más. Suavecita. No vayan a pensar que corté antes el murlo del pavo. Está bien suavecito. Miren. Ni necesitamos cuchillo. Se corta solo. Se... Pues solo. Nomás un jalón y listo. Delicioso. Delicioso. Así me quedó mi rico pavo. Espero les agradezco. Y les agradezco mi video. Suscríbanse. Compartan. Y los espero para la próxima vez. Recuerden. Todo para arriba. Nada para abajo. Y... Quiero desearles el jueves. Todas las que celebran el día de Acción de Gracias. Se la pasen muy bien. Muchas bendiciones. Y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.